Es intendente del municipio de Bayamo y una lástima que en medio de tanto trabajo, en medio de tantas acciones a favor del pueblo tengamos que iniciar nuestra conversación con Carlito con esta crítica que nos llega a través de un conocido, Lino Valerino Cámbar de la carretera central número 340. Resulta que Lino llegó al mercado de la calle Parada, esquina Cisnero, en San Juan el Cristo mercado agropecuario número 25 y allí están vendiendo estos plátanos de primera. Miren ustedes, este plátano no es de primera. La cámara pudiera engañar y yo lo voy a comparar con el lapicero. Miren ustedes, el lapicero y el plátano que allí en Parada dicen que es de primera. Caramba, Carlito, con tanto que está trabajando Bayamo, con tantas opciones de alimentación que hay y este mal ejemplo en el mercado 25 en Bayamo. Sé que se le dará respuesta, ¿verdad, Carlos? Por supuesto. Bueno, Carlos, desde el punto de vista administrativo, en Bayamo también se han tenido que adoptar importantes medidas. Los trabajadores por cuenta propia, limitaciones en los servicios, ¿cómo marcha en este minuto todas estas medidas? ¿Cuáles son las últimas que se han adoptado en el territorio? Bien, un saludo, Yonel, a usted y al resto del colectivo y especialmente a nuestro pueblo que nos acompaña a esta hora. Como bien iniciaba diciendo el presidente del Consejo de Defensa y el vicepresidente, hoy la situación en el territorio es bastante crítica con la situación de la pandemia. Y bueno, uno de los elementos que más hemos trabajado con fuerza en los diferentes espacios del Consejo de Defensa Municipal es cómo garantizar la vitalidad de los servicios y especialmente la alimentación de nuestro pueblo. Bueno, partiendo de la alimentación, entre un grupo de actividades que se venían desarrollando por cuenta propia, decidimos que era imprescindible dejar yunar la actividad, despender alimentos, o sea, y definirla en un horario determinado, o sea, hasta la una de la tarde, siempre para llevar, o sea, que es lo que se ha mantenido, que era una de las preguntas que usted me hacía y que en última llamada hemos recibido al móvil y a la oficina y creo que todo el que ha llamado y le hemos explicado ha quedado convencido del por qué limitar ese grupo de actividades y solamente dejar dentro de las actividades por cuenta propia aquellas que expenden alimentos a nuestro pueblo y cumpliendo estas medidas. Carlito, Carlito, a propósito de los trabajadores por cuenta propia, hay un carretillero, lo anoté por acá, dice él que los inspectores no se ponen de acuerdo, que algunos le dicen que están autorizados hasta las 6, que otros les dicen que están autorizados hasta la 1, que otros les han dicho que no pueden circular, ¿qué hay con los carretilleros? O sea, lo que se ha dicho de un inicio y de un el, y bueno, lo reiteramos por los diferentes medios de comunicación en el espacio anterior, es hasta la una de la tarde, partiendo dos principios. Uno, en primer lugar, concentrar la movilidad en la sesión de la mañana, o sea, que nuestro pueblo, todo aquello que tenga la necesidad de buscar alimentos, lo haga esta hora, para partir de la una, reforzar la pesquisa, que es uno de los elementos que nos va a propiciar la victoria en esta batalla contra la COVID. Porque en la medida que a partir de la una en lo delante, todo el pueblo de Ayamé, o en su gran mayoría, porque sabemos que parte de nuestro pueblo está en servicios vitales de producción continua, que eso sí necesariamente tiene que estar a partir de la una en sus puestos de trabajo, el resto de las personas estén en los hogares para que se pueda hacer con mayor calidad esta pesquisa y reducir al máximo la movilidad yuner en el territorio. Por esto es la medida, ya les decía a ustedes que en múltiples llamadas, como mismos se la están haciendo, nos han hecho a nosotros, las autoridades, y a las explicaciones que le hemos estado dando. Y que tiene una facultad, de acuerdo a lo necesario, a lo imprescindible, los presidentes de la zona de defensa. O sea, si alguna persona tiene una necesidad imperiosa, emergente, de moverse a partir de la una, estos puestos de mando creados en la zona de defensa, evalúan estos casos. Y de ser posible, son autorizados, tiene un modelo que ya se le imprimió, se distribuyó en todas las zonas de defensa, y con este documento, presentándoselo al inspector, tienen ya autorización en un caso de emergencia para poderse mover en el territorio. Muchísimas gracias, Carlito, por esta explicación. En síntesis, las últimas medidas que se han estado adoptando desde el punto de vista administrativo en Bayamo. Hay, presidente, antes de irnos a la pausa, presidente del gobierno en Bayamo, vicepresidente del Consejo de Defensa, Samuel, hay una queja, mercado, o una inquietud, vamos a llamarlo así, los núcleos del mercado de Rosa la Bayamesa, son 200 núcleos, pero le llevaron hace poco un producto y solamente llegaron para 72 núcleos. Todavía las personas no entienden que se le distribuye a partir de la disponibilidad de lo que llegue al territorio. ¿Es así, vicepresidente? Así mismo es, y esto nos pasa también con las cadenas de tiendas CIME y TRD. Nosotros ponemos sobre la base de las existencias, y bueno, de manera paulatina, vamos a ir cumpliendo con las diferencias que nos vayan quedando como está establecido, o por núcleo en algunos casos, o por el orden de la cola en otros. Así es como lo tenemos establecido. Lo que sí hay que velar es que cuando llegue, ahora le vendieron hasta el 72, pero cuando llegue hay que empezar en el 73, que no siempre se cumple. Ahí tenemos los grupos de enfrentamiento que juegan, Junel, con esto, un papel fundamental. Los grupos de enfrentamiento tienen que llevar un control exquisito, además aprovecho el espacio para comentar que estamos haciendo evaluaciones para en esta etapa hacer cambios en los grupos de enfrentamiento, no porque lo hayan hecho mal o bien, sino porque hay muchos compañeros que ya llevan bastante tiempo en esta tarea, y hemos considerado que se aprecia cierto cansancio en alguna de estas tropas, y hoy, a nivel de las zonas de defensa, con una tarea a un cuadro del primer nivel del territorio que le hemos dado, tiene esa finalidad de sustituir, cambiar, no vamos a utilizar una palabra más sencilla, cambiar en algunos lugares, algunos compañeros que llevan bastante tiempo para tratar de incrementar la calidad de las operaciones que se realizan en los lugares que expenden alimento a la población. Muchísimas gracias a Samuel Calzada de Yundé, vicepresidente del Consejo de Defensa en el municipio de Bayamo. Vamos con el teniente coronel Arquímedes Castro, jefe de...